Bien, lo invitamos para hablar de un tema por su retorno y su gol, pero acabo de conmoverme con Yasmán y Duc, lo voy a saludar. Me la estuviste contando toda la que pasaste, ¿no? Pasaste la de Caín para volver a jugar. Sí, sí, pasé un momento muy complicado con mis lesiones, así que nada, agradecido con Dios, agradecido con Dios siempre por darme la oportunidad y esa fe, convicción que siempre tuve, más que todo perseverancia, ¿no? Para llegar, volver y marcar, pues, ¿no? Ahora, Yasmán, mientras me contabas, te vino el sentimiento, ¿no? Sí, sí, uno. Te vi que te enrojecieron los ojos, te agarraron los ojos. Yo, la verdad, me acuerdo de ese. ¿Qué te pasó? Empecé con lesiones de mi tendón, después de mi rodilla, mi costilla, mi costilla fue lo que más me perjudicó, ¿no? Después de todo ese tiempo, yo creo que me deprimí mucho con mis lesiones y llegué a perder casi 6 kilos, ¿no? Y eso fue donde me hundí más y, no, gracias a... ¿Perdiste 6 kilos? 6 kilos, 6 kilos llegué a perder. ¿6 kilos? 6 kilos. ¿Qué viste? No, no. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Sí, eso. Eso decía. Yo no hablaba con mi familia. Era... Uno no pensaba que era lo que me pasaba, ¿no? A veces uno pensaba que me llegan a hacer daño a uno, pero no, yo nunca pensé en eso, me decían eso, pero... Nada, yo seguí trabajando, seguí... Seguí haciendo los pasos que me decía el doctor y, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de volver y... Y marcar un gol todavía, ¿no? Y recién llegado tu hijito, ¿no? Dos meses. Sí, sí, mi hijo cumplió un mes recién y así que va. Es mucha alegría, ¿no? Es mucha alegría. Recién pasó el cumpleaños de mi madre, igual en noviembre. ¿Lloraste muchas veces? No, no. Lloré, lloré. La verdad que me sentía muy mal y eso yo no quería... No quería mostrar mi debilidad, más que todo, ¿no? No quería mostrar que estaba mal. ¿Y en la interna, ahí en tu cuarto? Ahí era donde yo llegaba a mi casa y me ponía mal, ¿no? Y gracias a Dios la tenía a mi mamá, a mi hermano. No, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Gracias a ellos y a Dios que siempre me han estado ayudando. ¿Cuánto tiempo fuera la cancha? Son casi tres meses y medio. Tres meses y medio. Miren ustedes, ¿no? A cómo es ingrato el fútbol. A veces uno deja y se pierde. El nombre sigue vigente. Yaman y Duc. Pero viene otro protagonista, hace goles, juega, es titular. Y el hombre había estado primero con un problema de tendones. No podía caminar. Quería jugar y hacía el esfuerzo y terminaba imposibilitado de seguir. Después le vino el problema de la rodilla. Después de eso, en un entrenamiento saltó y chocó con Ralde, claro. Es el tema también de corpulento, pero pasa. Y de ahí estuvo más de tres meses y medio sin jugar. Estaba hundido en las lesiones, solitario, sin que se acuerden de él. Disfrutando quizás de la familia, la llegada de su hijo, pero él no podía hacer lo que más le gusta, su trabajo, hacer goles. Lloró muchas veces. Volvió al partido del día lunes ya, porque el lunes jugaste. El domingo había empezado con Melián. Hizo el segundo gol y ahí está. Lo gritó porque valía la pena y lo grita aquí en el Mañanero y lo celebra en el Mañanero. Y nosotros también, porque estamos recuperando a un gran valor. Estos aplausos son para vos, Yaman y Duc. Gracias. Muchas gracias. Por esta historia de vida. Muchas gracias. Te invitamos por el gol y por el retorno, pero más allá del fondo somos periodistas, hacemos el seguimiento correspondiente, pero la vida es esa. Ahora te recupera y que Dios te bendiga. Ya vienen muchas bendiciones para vos. Sí, eso es lo que uno espera. Que venga lo mejor para uno, más que todo cuando una persona yo creo que es humilde y se entrega en el trabajo, yo creo que siempre llega lo bueno para uno. Gracias a Dios siempre, nunca bajé los brazos y nada, siempre agacho la cabeza y sigo trabajando, que eso siempre me lleva a grandes cosas. Vamos a la pausa. ¿Cómo gritaste el gol? ¿Del fondo? A ver. No, no. ¡Gol! La verdad que no lo grité el gol, sino que se me cayeron las lágrimas y fui a la abresa al doctor. Al doctor, tu fiel amigo en este tiempo. Gracias. Muchas gracias, hermano. Sigue adelante. Gracias. Bueno, amigo. Pausa. Qué buena historia. Ya volvemos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina